Suprabón Transparente presenta Ideas que pegan Muy lindo, muy decorativo Decorativo, creo que resuelve Muchos problemas que a veces la gente dice ¿Cómo decoramos un árbol? Unas florcitas que reemplaza La típica flor de Navidad Y bueno, lo pueden decorar muy económico Se le pone brillitos y demás Porque el material es solo papel de diario Y con un poco de decoración Queda un trabajito lindísimo Y nadie se da cuenta que es papel Claro, y ya con eso decoraron Y queda muy lindo Bárbaro, te escuchamos Bueno, muy bien Bueno, ¿cómo les va entonces? Vamos a comenzar a hacer estas florcitas Que son muy sencillas Incluso para hacer en la escuela Para hacer con los chicos Van a ver que es ideal En principio, como siempre les cuento Vamos a ver cómo hacemos Las varillas de papel Que es con lo que vamos a hacer estas flores Yo tengo en la mesa Un rectángulo de papel En este caso es la mitad de la hoja de diario Y tengo la aguja de tejer Que con esto voy a empezar a hacer estas varillas Voy a colocar la aguja así En uno de los extremos Y empiezo a enrollar el papel Sobre la aguja Si el papel es un poco más largo Lo que hacemos es tirar hacia atrás la aguja Y sigo enrollando hasta llegar al otro extremo Cuando llego ahí Voy a poner un poquito de pegamento Así Sigo enrollando Y pego bien la punta Para que quede bien, bien Esta varilla de papel Y luego lo que hacemos es retirar la aguja Y ya me quedaron preparadas las varillas Acá no vamos a usar muchas Por flor Más o menos vamos a usar 7 varillas Ven Acá yo ya tengo una Que la hice con toda la hoja de papel de diario Y obviamente es mucho más larga Que la que hice recién Una vez que hicimos entonces las varillas Lo que vamos a hacer Tenemos que hacer rollitos Los rollitos En principio lo que yo hago es Así Voy a aplanar con los dedos Voy a aplastar un poco esta varilla ¿Sí? Para que me quede más plana Y voy a empezar a enrollar ¿Sí? Vamos a hacer así La enrollamos sobre sí misma No necesitamos nada Ni que siga la forma Sino que enrollamos así Toda la varilla Es importante que las varillas sean del mismo tamaño Así todos los rollitos de papel Nos quedan del mismo tamaño Del mismo diámetro ¿Sí? Porque si no nos van a quedar unos más chiquitos Y unos más grandes Entonces Una vez ¿Ven? Que enrollamos Enrollamos Hasta que llegamos al final Una vez que llegamos al final Ahí pegamos el extremo Y lo dejamos Entonces Yo lo voy a dejar por acá Porque les muestro que para hacer Una flor Yo lo que utilicé es Fíjense Utilicé 7 rollitos ¿Sí? De igual medida Y después Con la mitad de una varilla Hice uno más chiquito Que es para hacer El centro de la flor ¿Sí? Una vez que tengo todos estos Voy a empezar a acomodarlos Para lograr la forma ¿Sí? Que va a ser Más o menos Así ¿Eh? Muy sencillo Y el último Que lo voy a hacer Así de esta manera Para lograr esto ¿Qué voy a usar ahora? Voy a usar Suprabón transparente ¿Sí? El suprabón transparente Es ideal para este trabajo Porque va a pegar Por un lado Va a pegar bárbaro Y además No se va a notar Todo el pegamento Que nosotros colocamos Para hacer esta flor Y va a quedar bien firme Y no se va a desarmar Que es lo más importante Cuando nosotros Hacemos un trabajo ¿Eh? Entonces Vamos a tomar el pegamento Lo que voy a hacer entonces Es primero Yo le coloco A la Digamos al rollito Que va a ir en el centro Voy a colocar así Todo alrededor Lo voy a colocar acá Y empiezo a colocar también Pegamento A los otros rollitos Pero hasta la mitad ¿Sí? Entonces voy a apoyar así Voy a pegar así este Ahí Primero ponemos todo el pegamento ¿Sí? Ahora van a ver por qué Así Y así Saben que el suprabón Pega perfecto Así que no vamos a tener Ningún problema En que se tenga algún problema Con el trabajo Ahí entonces pegamos Así Y me queda El último Que ya lo voy a colocar De este lado Una vez que ya pegué Todos estos rollitos Lo que voy a hacer Es presionar Así Ahí Para que esto Pegue Y se unan bien 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 En el centro Todos Y cada uno De los rollitos Una vez que ya veo Que más o menos Quedaron pegados Voy a tomar entonces De vuelta el pegamento Y voy a colocar El último rollito En el centro Que es el que va a ser El centro De la flor Bien Entonces Así vamos a preparar Todas las flores Una vez que están secas Que ya están pegadas Lo que hacemos ahora Es pintar Yo en mi caso Lo pinté Que les voy a mostrar acá Lo pinté De color rojo Pero podemos pintarlo De algún otro color De bueno Pueden ser verdes Pueden ser doradas Pueden ser plateadas Del color Que ustedes deseen Entonces Los vamos a pintar bien Que yo acá ya lo tengo Y lo vamos a pintar De los dos lados ¿Por qué? Porque como esto va a ser Para colgar Es importante que El trabajo Este prolijo Y bien pintado De ambos lados Una vez entonces Que está pintado ¿Qué voy a hacer? Lo vamos a decorar Por un lado Yo tengo acá Cinta navideñas Miren que yo Tenía una cinta En color verde Que le hice una forma De gancho Porque esto Lo que vamos a hacer Es también Con el pegamento Lo que voy a hacer Es colocar Así En un costado Y lo voy a pegar En un lado Digamos De uno de los rollitos Y después Para que esto tenga Digamos Más brillito Más vida Lo que hice Fue colocarle Un barniz Que en este caso Yo acá tengo un barniz Que es un barniz Tornasolado Ahí ¿Ven? Si no saben Lo que pueden usar Que me resultó Lindísimo usarlo Es poner chibre Y arriba Le pueden también Colocar su prabón Para que mantenga El chibre Y nos queda perfecto Le va a dar brillo Y también Le va a dar Firmeza al trabajo Pero si no Miren Con este barniz Si ustedes no lo consiguen ¿Ven? Le dan así Le pasan así Por encima Y cuando seca Se notan Todos los brillitos Que tiene este barniz Que es realmente Lindísimo Y por último ¿Qué coloqué? Coloqué un moño También Vamos a colocarle Un moñito Así en un lado Y nos queda listo Ya preparado Para colgar Del arbolito Para hacer un regalo Para poner de base También Si no le ponemos El del centro Podría ser un posavasos ¿Por qué no? También O para poner una velita Sí, también Así que tiene muchas Muchas utilidades Si le ponen el chibre También Claro Por eso El chibre Si le ponen el chibre Por eso yo probé Le ponemos el chibre Ponemos pegamento encima Y queda perfecto Perfecto Precioso Lindísimo Para hacer Muy sencillo Y re fácil Sencillísimo Y yo sé que lo van a hacer Después me mandan fotos Porque lo hacen Seguro Seguro Gracias No, por favor Hasta pronto Selena Ahora continuamos Con la profesora Mónica Estudillo Que nos teje Una campana de navidad Al crochet